...a la prensa promesiva, obviamente estamos acompañados de todos los staff de aquí de la Academia y de los nuestros jugadores, que son el futuro de nuestro equipo. Y queremos darle las gracias, y voy a ser breve, porque creo que ustedes conocen muy bien a los que son los que les voy a presentar, pero Luis es una historia que lo corresponde a nosotros, y todos los mexicanos tenemos que sentirnos orgullosos, y aquello que queremos hablar, que lo conocemos, nos sentimos aún más orgullosos. Una anécdota rápido, porque hay dos personas que realmente fueron de Génesis, cuando se me acerca el maestro Luis y Pablo Cruz, que estaban trabajando con nosotros en el momento, y me hablan de Luis como un muchacho, como un gran potencial, y en ese momento era como una, no tenía, era una decisión fácil de poder hablar con un marido y decir que es como un hecho que tenemos que tener en nuestro estado. Obviamente, el resto del tiempo que ha visto la trayectoria de Luis, y qué orgulloso es para este staff que está aquí, de saber que una persona que comenzó como manager aquí, en la área de verano, subió, y lo que vemos realmente es lo que vemos, pero lo vimos a nivel de, o sea, que de verdad nos engrullece, es algo que tenemos que sentirnos, y tuvo la presencia, por el placer de un doctor Martín Valero, que estaba acompañando la semana pasada, y puedo decir que me dirá bien, no tan solo, pero que el otro, como se expresó Luis, pero como todas las personas, como Luis se maneja. Y aquí hay una palabra que se lo voy a dejar a ustedes, creo que vale la pena mencionarse. Y dice, una de las cosas principales de Luis, es que una persona es auténtica. Yo creo que...